¿Qué dice, muchachos? ¡Ay, dolor! ¡Oye, Brenda, rienda! Pero cántenla conmigo, todos, todos Ahí no te empiezo a detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Y si tú crees que es lo mejor Alejarme de ti Anda, puedes volar, mi amor Yo, yo te presto mis alas Con las que un día yo voy duro Y evité la vida por ti Y tan solo sabe Dios Si algún día te hice mal Sergio Caravajalino Como lo hice contigo ¡Duro! Que en otra historia tú ahora vivirás Que tanto no exististe esa como Y en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Y se encontró a mí Y un amor Y quizás tan solo te esperé soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube Dile a la nube que hoy te vas Que me dejas destrozar el alma Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a ver Dos, dos, dos Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Dile a la herida Mientras yo piense que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Uy, uy, uy Uy, uy, uy Cariño A mi tío el veterano Hoy él será El papá de Ulises Castro ¡Gol! Fabián a auto Ese es el mío Que se meta a los mil veinticuatro Oye Edison Márquez ¡Gózalo! Para Juan Andrés Llévasela a Jefer Sola Cierto que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de mí Y lo lleve por el alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán En la distancia estarán Las huellas de tu amor Que en mi sombra vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en la noche me traerán Los recuerdos de tu voz Si yo te voy a extrañar mi amor Pero no te detengas No nos perdemos Y ese es el final Pero quizás No te voy a comprar de más que yo Porque yo sé que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? Ay, tú se compran Mi Dios, amor Quizás que solo te voy a enseñar Yo solo pensándote Quizás no te es mi más fe Porque es tan dura para siempre Y dile a la tuve que hoy te va Que en verdad disfruta del alma Quizás se quieran reír Porque ya nunca más vuelvo a ver ¡Bum! ¡Bote! Cuide tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Desde que haya herida Mientras yo piense que fui mi error Que tus palabras fueron mentiras ¡Bona sea, hermano! 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 ¡Bona sea, hermano!